No todos los días son de rosas. Hay algunos días, por ejemplo, el domingo anterior, fue un día de cactus. Se lo voy a explicar por qué. Fíjese que en la búsqueda del tesoro que se hizo en Senzutepeque, el domingo anterior, si bien la gente de Senzutepeque se portó increíblemente bien, todos estuvieron muy, pero muy bien, casi, casi, casi nos quedamos sin Charlie, sin Chema, sin Pedro, sin Luis Ramón y sin todo el equipo pesado de domingo para todos. Estuvieron a punto de ser atropellados por un bus, fíjese. Y lo más bonito de todo esto es que el señor del bus, después se hizo el desentendido, o sea, se hizo la señora de los panes, se lavó las manos y se fue, pero quedó filmado. Y en este momento yo les voy a mostrar ese momento para que quedemos bien entendidos qué fue lo que pasó en Senzutepeque en nuestro video-accidente. Inclusive ustedes podrán apreciar las reacciones naturales de nuestro compañero Charlie Rendero diciendo, ay, 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 después de que el bus le había pasado 5 centímetros del talón izquierdo. Sale video, por favor. Gracias, Daniel. Desde algún punto de El Salvador te decimos, todo el domingo, Daniel. Ahí le pegó. Ahí. Ahí. Y ahí vemos el momento en el cual Luis Ramón, Presto y Raudo toma el número de la placa del microbus que había golpeado. Y en estos momentos, el locutor de América, el motorista Mario Isaias Molina, se acerca a reclamarle al señor del micro, ¿por qué me golpeó? Se da cuenta de que no es un señor, sino que una señora, así que mejor se va a enfrentar con el señor del bus, porque tiene que ser combate a fuerza. Ahí va Luis Ramón atrás a defenderlo a puro físico. ¿Qué es lo que pasa? Esto es camino a Senzutepeque. Se van a increpar con el señor del bus. Le va a preguntar, ¿por qué me golpeó? El señor del bus dice, yo no golpeé a nadie. ¿Cómo que no? Ahí está el golpe. Vengan a verlo si ustedes quieren. El señor del bus se pone nervioso. Luis Ramón se pone nervioso. Mario Isaias Molina también. Todos se ponen nerviosos. La señora del micro, creo que es una enfermera, y se pregunta, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me golpearon a mí también? La gente dice, ¿por qué golpearon al pica blanco del programa del Chelito ese? Y la gente se empieza a preocupar y se ponen todos nerviosos. Charlie, mientras tanto, se esconde detrás de unas piedras para que no lo vayan a golpear otra vez. Ahí está la discusión. Se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué, señor? Ahí está el señor motorista del bus. No, volvemos porque se nos atravesó el microbus. Mentira, dice la señora enfermera. Yo no me atravesé nada. ¿Cómo que no? Ahí está todo el pleito. Para hacerse las cortas, señoras y señores, nos golpearon el pica la semana anterior. Y ahí está la placa. Ahí está enfocada en estos momentos por la cámara metiche de Chema la placa del autobús que nos dio en el pica. Ahí está. Ahí está. ¿Lo reconocen bien? Ok. Bien, regresamos al estudio entonces después de esa terrible tragedia. Deseando que a Charlie no le pase ninguna. Y ahí hay el día de hoy. Porque estamos listos para comenzar con nuestra sección de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!